Bueno y les decíamos, son los Mañana Vemos, una banda de Río Cuarto, nos están acompañando dos de los integrantes, se trata de Ezequiel Guzmán, Luciano Poncio, gracias por estar, gracias por venir. Buen día. Por aceptar la invitación, por sumarse, bueno. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuántos músicos integran esta banda? Somos cinco músicos en vivo, para la mayoría de las fechas, estamos nosotros dos y bueno, ahí vienen los otros que están afuera. En un ratito nos van a deleitar con su música, el grupo completo. El grupo completo. Somos cinco músicos en vivo, como te decía, Nacho, Juli y Matute que están afuera, por ahí agregamos algunos más, pero bueno, estamos en ese camino de presentar nuestro primer disco, nuestro primer material. Tuvimos una gira bastante intensa, de un mes y medio aproximado, presentando por varios lugares del país. Y bueno, muy contentos, esperando la presentación en Río Cuarto. Desde el año 2013, Lucho, ya están, esta banda se armó y han empezado a hacer este trabajo conjunto, ¿no? Sí, poco a poco fue creciendo, digamos. Yo tuve dos etapas personalmente que empiezo hace dos años, ahí conocí a los chicos y ahora volví a tocar, ¿sí? Y bueno, él y el bajista ya vienen, ya desde el 2013, firme con el proyecto. Luchito hace poquito se volvió a sumar al proyecto, hace un tiempo atrás ya estaba presente en la banda y ahora se volvió a sumar por la gira intensa que tuvimos este año, de la presentación del disco. Y bueno, a full, presentando y haciendo lo que más nos gusta. Funk, rock, soul, es la música con la que ustedes están estrenando este trabajo discográfico. Así es, música negra le decimos nosotros por ahí, nos gusta representar ese estilo, abarcar todo lo que es la música afro, música negra, que va desde el blues, desde el funk, el soul, todo lo que es la música afro, todas esas raíces nos identifican bastante. Basado también en la canción, siempre dando vueltas sobre la canción, sobre la música original, en la que nosotros, en el integrante grupo, cada uno puede decidir qué va a pasar con la música. O sea, trabajan con la improvisación, se podría decir, sobre el escenario. También, sí, sí, sí. ¿Y son compositores? ¿Hacen ustedes su propia música o son intérpretes? No, hacemos nuestras propias canciones, trabajamos sobre eso, por ahí caen algunos arreglitos al ensayo y le vamos sumando a medida que van pasando los ensayos entre todos, le metemos un poquito de cada gusto de uno y se van armando los temas así. Claro, claro. Lucia, ¿no han tenido oportunidad de compartir escenarios con grandes de la música? A ver, contanos un poco sobre eso. Bueno, estuvimos con varios, ¿no? Estuvimos compartiendo escenarios con, bueno, con Claudio Gavis, que son grandes referentes para nosotros de la música, del blues, sobre todo que es lo que primero empezamos a mamar de más chicos, desde el comienzo de la banda, ¿no? Rino Raffanelli. Rino Raffanelli, ex sui generis, músicos que estuvieron tocando con personas muy, muy grosas, ¿no? Con Charly, con Spinetta, con Papo. Gente que estuvo cogeando con ellos, por ahí los hemos tenido en charlas, en asados, por ahí tirando un poco de data y eso es muy frutífero, ¿no? Bueno, lo que uno conoce de estos músicos riocuartenses es que han tenido una importante trayectoria, se han formado en diferentes espacios académicos. Bueno, ¿cómo ha sido esa formación que han tenido? Yo de mi parte, bueno, sí fui al conservatorio desde pequeño y clases particulares, con profesores que directamente vas y vas a querer estudiar lo que... El estilo que más a uno le gusta por ahí. La banda también se conoció en el conservatorio, todos nos conocemos desde ahí. Varios de los integrantes han tenido formación en el conservatorio. Nos conocimos ahí justamente, de ahí se forjó toda esta idea de armar el proyecto y bueno, contentos porque va para adelante. ¿Cómo es la interacción que logran con el público? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo la podrían describir? Es re loco eso, ¿no? Muy particular en sí. Sobre todo ese espíritu de fiesta, ¿no? La gente, lo hemos visto en Córdoba, en Villa María, cuando fuimos a tocar, se prenden por ahí. Teníamos un público sentado escuchando las canciones y de un tema a otro se levantan y se ponen a bailar. ¿Con qué se prenden, por ejemplo? ¿Con qué? Si nos pueden recrear algo ahora. Y se prenden con No vuelvas, por ejemplo. No vuelvas, es un pedacito, ¿eh? A ver. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Solo quiero saber, solo quiero saber, porque esto ha sido así, lo puedo comprender, me tocó perder. Hoy me tocó perder. Bueno, con ese es uno con los que más se prenden ahí a bailar y toda la movida. ¿Cómo son los ritmos de la música que hacen? ¿Hay algo lento o generalmente son así movidos? Es bastante variada la banda por ahí, te sorprende de un tema a otro, puede interactuar con el rock, blues de los 70. Sorprendanos, a ver, ¿con qué otra cosa nos pueden sorprender? Bueno, y también con un tema lento como el nube, ¿no? Sin mirar al centro, parfadeo intenso, se quema sin ardor. Espectro sin habla, hay alquitrán y hueso, me das, si no, no, sabor a miseria. Donde se han metido, ya sube elegido, con nosotros van. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Bueno, ese es un blues, que más o menos es un tema nuestro. ¿Quién escribió la letra? Bueno, yo soy el que más o menos se encarga del tema de las letras, por ahí llevamos un par de melodías a la sala y de ahí en conjunto con la banda van tirando arreglitos, cositas, viste ahí. ¿Las composiciones son compartidas? Sí, sí, se puede decir que sí, porque por ahí yo llevo un par de ideas a la sala y bueno, y ahí se van metiendo todas las ideas de los chicos, sacamos lo que no nos gusta, ponemos algo que nos atrapa por ahí, ¿no? Y es en conjunto, sí, entre todos. Lucho, contanos, ¿el futuro de la banda? Por venir. Sí. Estamos grabando. El tema del disco, presentando el disco en los más o menos lugares que se pueda, que sea a la más urgente posible. Está disponible en las tiendas musicales, Spotify. En todas las tiendas musicales, está en YouTube, en Spotify, en iTunes. Qué interesante un trabajo de marketing, importante el que han hecho, ¿eh? Sí, se puede. También el tema de los temas, por ejemplo, que quedan fuera del disco, que en el futuro integren otro disco. Claro. Con otras canciones. Ya estamos trabajando en eso, ¿no? En eso, las maquetas. Claro, maqueteando los próximos temas que se van a venir en el próximo disco. Trabajando en eso, a medida que vamos presentando este disco, ya trabajando en el que se viene, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, la verdad que qué lindo contar con ustedes hoy aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Otra vez, gracias por venir y los invitamos a quedarse hasta el final de nuestro programa. Nos van a acompañar con música, como solemos hacerlo cada vez que nos visitan artistas de la ciudad de Río Cuarto o de la región. Bueno, gracias a ambos. Muchas gracias. Y a ustedes. Gracias. 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 Gracias.